Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha. Los pollanos espirituenos saldrán a la Serie Nacional Sub-23 con la tarea de mantener la hegemonía conquistada en la anterior edición celebrada en el año 2019. Para este certamen, una de las principales figuras que debe sobresalir en el equipo espirituano es el lanzador Roberto Hernández, quien evoluciona de forma positiva a una cirugía tomillón. Después de la operación, continué con el trabajo de fortalecimiento. Estuve varias semanas en ese proceso, ya después comencé lo que es la etapa de tiro y hasta ahora llevo dos salidas en juego, alrededor de 20 lanzamientos la primera, sobre los 40 la segunda y hasta ahora la salud intacta, algo que es el objetivo principal mío, mantenerme saludable en vistas a este campeonato Sub-23 que estaba próximo por comenzar y yo creo que la principal meta es esa, la salud y hasta ahora voy bien. En esas dos salidas, ¿qué has tenido la velocidad? A ver, la velocidad nunca me ha preocupado porque sé que he estado ahí. Como te decía, la principal meta es la salud. En la primera salida alcanzé las 93 millas, sostenía 90, 91 millas, o sea, la velocidad siempre ha estado ahí. En esas dos salidas, ¿qué tipo de lanzamientos trabajaste? ¿Cuál fue la dosificación? Y sobre todo, ¿qué estaría pasando con Roberto en las próximas semanas? A ver, el trabajo previo a esta salida ya había sido aborcando todo el repertorio, preparando el cuerpo, el brazo para esta salida, entonces ya estando dentro de ellas, las efectué con todo mi repertorio, o sea, ejecuté recta, lanzamiento de rompimiento, explíter, todo el repertorio completo y las cosas salieron bien. La mentalidad y la motivación. Bueno, principal meta, participar en el campeonato sub-23 y como te decía, mantenerme saludable en vista al mundial, que debe ser en el mes de octubre, estuve viendo por las redes, me gustaría mucho estar ahí, sería una oportunidad, yo creo que primordial, volver a vestir las cuatro letras, yo creo que sería algo muy importante en mi carrera y me elevaría la motivación full. ¿Cómo Roberto Hernández vivió la Serie Nacional una vez que sale del equipo y cómo vivió esa post-temporada de los Gallos? Es difícil, es muy difícil ver el equipo sentado desde el dobado o desde la pantalla de una TV, es muy difícil, pero bueno, siempre estuve dándole mi apoyo a los muchachos, me gustaba mucho sentarme en la grada y sentir esa emoción que sienten los aficionados, es algo muy bonito, muy bonito y muy contento, muy contento con el resultado, yo creo que se lo merecía el pueblo y el equipo también. Por último, les informo que el equipo de tiro con arco masculino de nuestro país dé la modalidad de recurvo, últimos los detalles en la preparación en nuestra provincia con la intención de participar en la Copa del Mundo de Medellín, prevista del 18 al 24 de julio y posteriormente en el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 2023. Esa competencia clasificatoria se efectuará en septiembre en República Dominicana. Con esta información cerramos nuestro momento en el noticiario En Marcha. A ustedes, gracias y como siempre, tengan todos muy buenas tardes.